Hola, buenos días. Hoy es 9 de abril, ¿no? Sí, hoy es 9 de abril, en la 1-11-14. Vamos a pasar un video donde acá en la villa ninguna autoridad, ninguna autoridad no viene a hacer cumplir la cuarentena. Hay miles de personas haciendo sus negocios y nadie cumple la cuarentena. Saluden, saluden. Hoy es 9 de abril, esta es la 1-11-14. No hay ninguna autoridad, no hay ninguna autoridad que haga cumplir. Hoy. Hoy es jueves 9 de abril, como verán, no acata nadie. No hay ni un gendarme. Estamos por la San Juan. Todo normal. No hay nadie que haga acatar la cuarentena. Todos estamos en riesgo. Nos estamos acercando a la... Por la calle San Juan, Bolívar. ¿Quién crees? Todo normal. Esta es la calle Bolívar. ¿Quieres grabar? ¿Quieres grabar? ¿Puedo grabar? ¿Por qué no? ¿Viste? Toda la gente se ríe. Todo es normal acá. No hay ni una autoridad. Todo, ninguno. Esto es en la 1-11-14. Hoy es jueves 9 de abril. Jueves. Vamos a dar una vuelta el manzano. Vamos a dar una vuelta el manzano. Vamos a dar una vuelta el manzano.